¡Gracias por ver el video! Estos son nuestros cinco destinos, cinco lugares de la Comunidad de Madrid que acumulan historia, tesoros artísticos y títulos llenos de honores. ¿Cuánto hace que no los visitan? ¿Todavía tienen alguno pendiente? No se preocupen, abran bien los ojos porque los llevamos en volandas por las maravillas de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid Comenzamos en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama, en un lugar de singular belleza elegido por Felipe II a finales del siglo XVI para construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, destinado a convertirse en el panteón de los monarcas españoles desde Carlos V hasta la actualidad. Nuestra primera maravilla forma parte desde 1984 de la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sobrevolarlo nos permite apreciar sus colosales dimensiones. También la forma del edificio, que conmemora la victoria de San Quintín ocurrida el día de San Lorenzo y fue diseñado con forma de parrilla para recordar el martirio del santo. Las obras se prolongaron durante 21 años y acuñaron el latiguillo popular de «dura más que las obras del escorial». Su duración, sin embargo, no es de extrañar, si tenemos en cuenta el conjunto de edificios que engloba. Basílica, palacios, panteones, convento, colegio y biblioteca. Descendemos para acceder al monasterio a través del Patio de los Reyes, donde se colocó la última piedra el 13 de septiembre de 1584. Nos reciben las esculturas de los seis reyes de Judá, de seis metros de alto, que parecen invitarnos a entrar con precaución en la Basílica. Lo decimos por esta atrevida bóveda plana que desafía las leyes de la gravedad. Se cuenta que Felipe II, desconfiando de que fuera segura, pidió que un pilar la sostuviera en el centro. El día de la inauguración, el arquitecto Juan de Herrera se encaramó hasta ella y deslizó un papel entre la bóveda y el pilar, demostrando que se sujetaba por sí sola. El monarca le dijo en tono jocoso, «Herrera, Herrera, con los reyes no se juega». La Basílica es el corazón del monasterio, una obra maestra de la arquitectura española del Renacimiento, un cuadrado perfecto de 50 metros de lado, construido en sillería de granito y con planta de cruz griega. Levantemos la vista y nos abrumará el granítico cimborrio circular de 17 metros de diámetro y 92 metros de altura. Miremos al frente y la grandiosidad del retablo mayor nos atrapará. 26 metros de alto, 14 de ancho y una suntuosa decoración de mármol rojo, jaspe y bronce dorado al fuego. Las esculturas del retablo crecen a medida que se elevan, desde casi dos metros del cuerpo inferior a dos metros y medio en el superior. De esta manera, desde la posición visual del suelo, se consigue el efecto de que todas parezcan iguales. Dos grupos orantes flanquean el altar mayor. En el lado del Evangelio, Carlos V, acompañado por su esposa y sus hermanas. En el lado de la epístola, Felipe II junto a sus esposas y el príncipe Carlos. Justo debajo, una puerta que da acceso a los aposentos privados de Felipe II, donde el monarca podía seguir la misa cuando la enfermedad lo mantenía en cama. En una de las capillas laterales, una figura sobrecogedora, el Cristo crucificado de Benvenuto Cellini. Pasión labrada en mármol de Carrara del siglo XVI. Un cuerpo de tamaño natural, 184 centímetros de altura, originalmente desnudo y más tarde cubierto con el paño con el que ahora lo contemplamos. La grandiosidad y elegancia de la basílica se manifiestan en cualquier punto al que se dirijan nuestras miradas, pero sobre todo, desde la perspectiva privilegiada del coro. Frente a la basílica, damos el paso que nos lleva de la fe a la ciencia. En la biblioteca real, cientos de gruesos volúmenes, muchos de ellos códices originales, resumen todos los saberes de la época. Cuarenta mil textos que incluyen manuscritos latinos, griegos, hebreos y árabes. Curiosamente, los lomos están hacia adentro, pues se consideraba que los libros se conservaban así mejor. Ascendemos por la solemne escalera del claustro mirando el monumental fresco que decora su bóveda, la representación del triunfo de la Casa de Austria, donde se puede reconocer a varios de sus monarcas. Nos acercamos de nuevo a la luz natural en el patio claustral. Un cuidado espacio verde a modo de jardín del Edén rodea el templete de los evangelistas, un edificio dórico que alude a la fuente de la gracia y da nombre al patio. El monasterio del Escorial es todo un mundo. El sueño hecho realidad de Felipe II, el monarca del que Unamuno escribió, fue mal conocido y peor comprendido. El paisaje nos anuncia que nos acercamos a otra zona de la región. Volamos hacia el sur y nos asomamos a Chinchón, uno de los espacios urbanos mejor conservados de España, donde toda la vida se mueve en torno a su célebre plaza. Nació como tantas otras plazas españolas, en torno al lugar donde se celebraba el mercado. Poco a poco fue sumando a su alrededor viviendas, hasta que en 1499 el Consejo de la Villa se instaló aquí y la plaza se convirtió en lugar de reunión y punto de encuentro. Para que no pierdan el tiempo contando, les diremos que tiene 234 balcones de madera llamados claros y que están pintados de verde por votación democrática de los vecinos. Ha sido escenario de representaciones teatrales, coso taurino y plató de cine, por donde pasaron grandes estrellas de Hollywood en los años 50 y 60 del siglo pasado. Cuentan que Orson Welles dejó en su testamento la petición expresa de ser enterrado en Chinchón, aunque su deseo finalmente no se cumplió. Cuesta arrancarse de esta plaza, pero la imponente mole de la Iglesia de la Asunción nos reclama. Seguimos las intrincadas callejuelas que nos transportan a otras épocas y nos conducen hasta las puertas del templo. El mayor tesoro de la Iglesia está dentro, presidiendo el altar mayor. Es un lienzo de Goya donde se representa la Asunción, posiblemente un encargo de su hermano Camilo, capellán de la parroquia. Dicen que el pintor aragonés era muy aficionado a estas tierras y puede que por eso acabara retratando a la condesa de Chinchón. Muy cerca se yergue la Torre del Reloj. Pertenecía a la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, la más antigua de la localidad, que quedó destruida tras el paso de las tropas napoleónicas. Viéndolas juntas, se entiende por qué se dice de Chinchón que tiene una torre sin iglesia y una iglesia sin torre. Junto a la torre, desde 1891 y gracias a la torre, la Sociedad de Cosecheros, se alza el Teatro Lope de Vega. Con su nombre se recuerda que Lope escribió aquí la comedia El blasón de los Chaves de Villalba. En este teatro, por cierto, está uno deseando que caiga el telón y es que, como ven, se trata de algo más que un elemento de la tramoya. Estamos ante una auténtica obra de arte. Lo que le ha dado fama a Chinchón es su plaza, pero si nos dejamos llevar, tropezaremos con lugares que no desmerecen. El monasterio de los Agustinos y su antiguo claustro, hoy convertido en parador de turismo. Esta es la ermita de San Antón, la más antigua de Chinchón como atestigua su ábside románico. Y esta otra barroca está dedicada a San Roque, patrón del municipio. Desde aquí se llega en un suspiro al convento de las Madres Clarisas, donde se conserva el panteón de los quintos condes de Chinchón. En este altozano existió un castillo desde el siglo XV. Dejó de habitarse en el XVIII y sus piedras fueron robadas para construir casas, tapias y caminos. Su último uso fue como fábrica de licores. Recuerden el archiconocido anís de Chinchón. Cerrado al público, nos quedaremos con las ganas de visitarlo, aunque quizás lo mejor sea su noble estampa exterior y la panorámica que nos regala sobre uno de los cascos urbanos más bellos de la comunidad. Volamos más al sur, a uno de los reales sitios, Aranjuez. Un lugar que enamoró a Austrias y Borbones y antes que a ellos, a los reyes católicos. Aunque los primeros que se instalaron en este oasis a orillas del Tajo en el siglo XII, fueron los miembros de la Orden de Santiago. La excepcionalidad de este conjunto fue reconocida en 2001 como paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aranjuez fue la primera ciudad española que logró este reconocimiento. El Palacio de Aranjuez alcanzó su esplendor en la corte de los Borbones y fue hasta Alfonso XII la residencia campestre preferida de los reyes españoles, aunque seguramente su decoración no se ajuste a lo que el común de los mortales entendemos por campestre. Una vez dentro comprobamos cómo debió ser vivir a cuerpo de rey. Impresiona la escalera balaustrada de estilo rococó con peldaños de casi cuatro metros y medio de anchura iluminada por una gran lámpara la primera de gas en España. Es fácil imaginar el reflejo de reyes y nobles como ecos del tiempo pasado en el espléndido Salón de los Espejos. Conserva el pavimento de mármoles original además de un sinfín de ricos detalles en paredes, techo y mobiliario. Este gabinete árabe lo crean o no era la sala de fumar de Francisco de Asís marido de Isabel II. Su suntuosa decoración está inspirada en la sala de dos hermanas de la Alhambra. El dormitorio de Isabel II nos parecerá ahora hasta sencillo. Ocupa el espacio donde estuvo el despacho de Carlos IV y su mobiliario procede del dormitorio de la reina en el Palacio Real de Madrid. El Palacio nos reserva una última maravilla la saleta de porcelana considerada la obra maestra de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro. De hecho la fábrica se estrenó con esta sala que muestra la pasión desmedida de Carlos III por la porcelana. ¿Qué tal volver al exterior? Nos esperan los inolvidables jardines donde perderse es un placer. En 2020 fueron los espacios más visitados de patrimonio nacional con más de medio millón de personas. Junto a Palacio se encuentra el más antiguo y discreto el Jardín del Rey. Frente a la fachada oriental se despliega el Jardín del Parterre al estilo clásico francés ornamentado con varias fuentes de motivos mitológicos. Los más populares son los del Príncipe y la Isla. Recorremos este último rodeado por el Tajo y separado del Palacio por una ría artificial. Esta es la llamada Cascada de las Castañuelas un nombre muy sonoro ¿verdad? El Jardín nos sorprende con sus fuentes algunas tan curiosas como la del niño que se está quitando una espina o la del reloj que cuando tiene agua marca las horas con la sombra de su chorro sobre los bordes de la fuente. Si seguimos el cauce del río es un buen sitio para abandonarnos a la contemplación del plácido fluir del Tajo. Aranjuez argumentó la Comunidad de Madrid ante la Unesco es uno de los escasos lugares de la vieja Europa donde la sistemática intervención del hombre sobre la naturaleza no sólo no ha comportado su destrucción sino que ha supuesto la conservación y el enriquecimiento del medio natural. Y como ya sabemos Aranjuez se alzó con el reconocimiento mundial. Este lugar es muchas cosas un pedacito de Navarra en Madrid el sueño de un visionario un experimento único en España y hasta podríamos decir utilizando el lenguaje actual que estamos ante una start-up del siglo XVIII es Nuevo Baztán. Fue un complejo urbano e industrial que incluyó fábricas viviendas posadas mercado edificios administrativos un palacio una iglesia y espacios para el ocio. Todo se dibujó sobre plano y se levantó de una vez una auténtica miniciudad autosuficiente. Bajamos a tierra para conocer al visionario detrás de Nuevo Baztán al que hoy llamaríamos emprendedor. Fue este hombre Juan de Goyeneche humanista y empresario navarro. Para su proyecto modernizador contó con el arquitecto José Benito de Churriguera. El palacio ya lo ven es austero a más no poder. Solo en su portada se permitió Churriguera una pequeña concesión al estilo que le hizo famoso. Motivos vegetales y la cabeza de un león con el ajedrezado heráldico del valle de Baztán entre sus fauces. De allí era Goyeneche. Por eso bautizó el municipio como Nuevo Baztán y lo pobló con colonos del valle navarro de su infancia. Formando una unidad con el palacio se alza la iglesia de San Francisco Javier el patrón navarro. En su interior encontramos lo más churrigueresco el cortinaje de estuco dorado que enmarca el retablo mayor. Alrededor del conjunto tres plazas cada una con su función y su personalidad. La plaza de la iglesia rodeada por las viviendas más importantes de dos plantas con balcones de hierro. La plaza del mercado donde se levantó la primera de las fábricas y la más importante la de paños. La plaza de las fiestas desde la galería corrida del piso superior de las viviendas se podían seguir los festejos teatrales y taurinos que se celebraban en ella. Los vecinos se repartían en viviendas jerárquicamente organizadas más modestas a medida que se alejaban de la iglesia y el palacio. El motor del proyecto de Goyeneche fueron las fábricas repartidas por el trazado urbano de tejidos vidrios licores colonias jabones. En las antiguas bodegas del palacio se rememora aquella efervescencia industrial que producía artículos de lujo para la corte las clases altas y para la exportación. En 1720 cinco años después de su fundación el complejo estaba a pleno rendimiento y la población ascendía a medio millar de habitantes. ¿Qué nos podría contar este olmo tricentenario? El único que ha sobrevivido a la grafiosis que acabó con la olmeda plantada por Goyeneche. Quizás nos hablaría de su capacidad para emprender innovar y soñar. Ya lo dijo Felipe V si tuviera dos vasallos como Goyeneche pondría muy brevemente a España en estado de no depender de los extranjeros. Antes reduciría a estos a depender de España. Gracias 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 Sobrevolamos Alcalá de Henares la cuna de Cervantes la ciudad de la Universidad de Cisneros la que acoge cada año la entrega del máximo galardón de las letras en lengua castellana un espacio único que fue declarado en 1998 ciudad patrimonio de la humanidad por la Unesco. El origen de Alcalá está aquí en Complutum ciudad romana del siglo I antes de Cristo fuente de valiosos hallazgos como la mejor colección de pintura mural romana de la península. Volvemos hacia el casco urbano para adentrarnos en la historia de Alcalá. Lo primero que encontramos son los restos del único recinto amurallado que se conserva el del Palacio Arzobispal. Este edificio cuyos orígenes datan del siglo XIII nació para ser residencia de los arzobispos de Toledo. El corazón de Alcalá está sin duda en la plaza de San Diego presidida por la espléndida fachada plateresca del Colegio Mayor de San Ildefonso, el germen de la ciudad universitaria que fundó el Cardenal Cisneros en 1499. se fundaron más de 40 colegios menores, conventos, hospitales, imprentas. Alcalá se considera la primera ciudad universitaria planificada de la edad moderna y sirvió de modelo a muchas universidades en todo el mundo. La fachada ante la que nos encontramos es un reflejo del espíritu de la época. Su autor, Rodrigo Gil de Ontañón, la concibió como un retablo de piedra y la llenó de elementos iconográficos. Vamos a fijarnos en algunos de ellos. El cordón que circunda la puerta de la orden franciscana a la que pertenecía Cisneros con los tres nudos representando los votos de pobreza, obediencia y castidad. En el primer cuerpo, figuras y símbolos protectores rodean la ventana de la biblioteca, el lugar donde se guarda el saber. En el segundo piso, el gran escudo imperial de Carlos V y el águila bicéfala. Y en el tímpano del frontón, Dios Padre que preside y dirige el mundo. Se pueden pasar horas delante de esta fachada sin llegar a descifrarla por completo. También transcurre el tiempo sin que uno se dé cuenta en cualquiera de los tres patios de la universidad. El de Santo Tomás de Villanueva del siglo XVII. De él se dice que los alumnos dejaban crecer la hierba alrededor del pozo para demostrar que en Alcalá, a diferencia de Salamanca, crecía la hierba porque nunca entraban burros. Por un pasadizo, se entra en el patio de filósofos o de continuos, llamado así porque daba acceso a las aulas de filosofía y a las dependencias de los criados o continuos. El tercer patio es el trilingüe que recibe este nombre por las tres lenguas clásicas que se impartían en el recinto latín, griego y hebreo. En un lateral de este patio se encuentra una pequeña puerta que conduce a un espacio espectacular, el Paraninfo o Aula Magna. Admiremos el mudéjar de su gran artesonado, decorado con una malla de triángulos equiláteros que forman hexágonos y estrellas encajadas entre sí. Los colores azul, rojo y oro dominan esta estructura. Este Aula Magna con 500 años de historia ha visto a muchos doctorandos defender sus tesis desde la cátedra o tribuna de oradores. Un escenario imponente que probablemente no calmara sus nervios. El recinto más antiguo de la universidad es la capilla de San Ildefonso, uno de los más bellos exponentes de nuestro primer renacimiento, con las yeserías de sus muros con motivos góticos, mudéjares y renacentistas y sus artesonados con decoración policromada. Aquí se levanta el mausoleo del cardenal Cisneros. El cardenal pidió descansar en esta capilla con la sencillez de un fraile franciscano, pero a la vista está que sus albaceas ignoraron su voluntad. Mandaron esculpir el sepulcro más caro de la historia de España hasta el momento, 2.100 ducados de oro. Sobrevolamos el lugar más concurrido de Alcalá, la plaza de Cervantes, por donde desde hace siglos pasa la vida de la ciudad. ¿Quién va a presidir la plaza sino don Miguel? Su escultura es de 1879 y los relieves del pedestal más modernos representan escenas del Quijote. En un rincón de la plaza abre sus puertas desde 1601 el Corral de Comedias, uno de los teatros públicos más antiguos del mundo occidental, como atestiguan muchos de los elementos que se conservan de su dilatada trayectoria. Continuamos por la calle mayor de origen medieval. Sus 396 metros la convierten en la calle con soportales más larga de España. En esta calle conoceremos las viviendas de dos ilustres hijos de Alcalá. La de Miguel de Cervantes es una reconstrucción en el lugar donde al parecer se encontraba su domicilio familiar. Las diversas estancias recrean las costumbres, gustos y quehaceres cotidianos de los siglos XVI y XVII y albergan una notable colección de ediciones cervantinas. Muy cerca, muy discreta y cerrada al público, la casa natal de Manuel Azaña, el último presidente de la República, un edificio austero del siglo XVI que la familia consiguió recuperar después de la guerra civil y en algunas de cuyas estancias parece haberse detenido el tiempo. Pasear por Alcalá es tropezarse constantemente con la historia, a cada paso como aquel que dice un motivo para detenerse. Este es uno de ellos, la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor, la única catedral gótica de la Comunidad de Madrid. Se alza sobre el lugar en el que, según la tradición, fueron decapitados y sepultados los niños mártires Justo y Pastor a comienzos del siglo IV. Sobre anteriores edificaciones, el cardenal Cisneros comenzó a construir en 1497 este templo para el que consiguió el título de magistral. Una dignidad que sólo disfrutan dos iglesias, la de San Pedro en Lobaina y la de Alcalá. A nuestros pies se extiende Alcalá de Henares, el sueño del cardenal Cisneros, una maravilla de la Comunidad de Madrid, la urbe intelectual reconocida como modelo para el mundo entero. Un legado material e inmaterial que ha atravesado los siglos desde el Renacimiento hasta nuestros días. de la Comunidad y la de Alcalá. de la Comunidad